El curso académico 2016-2017 ha concluido para el alumnado de la Universidad Senior de la Politécnica de Valencia. Y para celebrarlo, como viene siendo costumbre, se han entregado los diplomas en un acto que ha tenido lugar en el Paraninfo de la UPV. La valoración es súper positiva. Este año se ha habido casi 2.200 alumnes, más de 4.000 matrículas. Y la gente está muy contenta, como siempre. Esperemos, y ahora innovan, tenemos muchas dificultades por la falta de la manca de gente y de espacios, pero han solventado. Entre los alumnos y las alumnas de la Senior, un año más el entusiasmo por aprender sigue siendo evidente. He sido participante de la Universidad Serios con monográfico desde el 2008-2009. Ya estuve integrado por la jubilación y tal. Había que hacer cosas y una de ellas me metí aquí. Y nada, muy bien, muy contenta. Finalizado este curso académico, se trabaja en el próximo que llegará con novedades. Entre ellas, el inicio de la Senior en el campus de Gandía. Me proponería hacer dos cursos Senior, dos cursos complementarios, no duplicantes asignaturas, sino complementarios. De tal manera, si al día del TENS podemos arribar a tres y ponen donar un diploma de graduado de la Universidad Senior. Eso sería lo que a la fin podríamos. Y después, una otra novedad es que comencemos en el curso de S18 y ya comencemos en Gandía, que ha sido una tasca larga. La oferta formativa de la Senior es amplia y variada, pero esencialmente divulgativa. Abarca temáticas tan diversas como la historia de los géneros cinematográficos, la música clásica o las bases de la dieta mediterránea, además de cursos de idiomas que siempre tienen muy buena acogida. El curso Senior es un curso tancado y no hay 180 plases y es el que hay. Pero los otros cursos monográficos no hay desde 200 o 300, como es el de cine, hasta cursos como el de fabricación y cata de formatjes. Entonces, ISE son 20 o 22 personas porque en la quesería, en la formatjería, no cabe más. Entonces, bueno, pues no hay a Cuba siempre, ¿no? En ISE, el de cervezas, el de vins, el de historia del arte. Cabe recordar que la Universidad Senior, integrada en el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación de la UPV, se encarga de gestionar el programa dirigido a mayores de 55 años. Una iniciativa con la que acercar el conocimiento y la cultura a quienes quieren seguir aprendiendo. Dicho programa cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. No lo digo, pues como que me guardo algo.